Bueno, a esta hora de la mañana recibo a Teresa Martes. Teresa ha sido una luchadora por los derechos de los pacientes. Hay diferentes sociedades de pacientes, personas que tienen en común diferentes situaciones y que han descubierto que luchando en colectivo consiguen más. Teresa es una abanderada de este segmento poblacional y dentro de esos pacientes hay algunos que necesitan, que tienen necesidad de medicamentos carísimos y el gobierno dominicano diseñó un programa que se llama Programa de Alto Costo. Funcionaba en el Ministerio de Salud Pública, ha tenido sus más y sus menos, diferentes situaciones, pero funciona. Y ahora está en promesa, según tengo entendido. Ellos están confrontando situaciones y problemas con este programa. Teresa, buenos días, cuéntanos y dile a la gente qué es el programa y qué es lo que está pasando. Gracias por siempre estar dispuestas a apoyarnos. Mira, el programa de medicamentos de alto costo es una tabla salvavidas para los pacientes de enfermedad catastrófica. Catastrófica es por el gasto de bolsillo. El programa de alto costo tiene mucho tiempo funcionando y ahora con las nuevas autoridades, la persona que está dirigiendo, la licenciada Dafne Villalba, ha abierto las puertas a los pacientes. ¿Qué pasa con el decreto? Cuando sale el decreto de que las compras se pasan a promesa, quien compraba los medicamentos de alto costo era salud pública. Al pasar las compras a promesa, simplemente el programa siempre ha sido un distribuidor. Ellos dicen que se compra, pero quien licita era el ministerio y ahora quien está licitando es promesa. Desde marzo la licitación fue enviada a promesa. Hubo una serie de cosas. Al final de cuentas, mira por dónde vamos julio, 21 de julio, y todavía hay medicamentos que no han sido licitados. Estamos desabastecidos, artritis, esclerosis múltiple, mieloma, cáncer de mama. Tenemos una infinidad de medicamentos que ahora mismo no están en el programa. La licenciada Dafne se mantiene en contacto constante con nosotros, con los pacientes y las fundaciones. Y lamentablemente ella está atada de manos porque ella tiene que esperar que se completan los procesos de licitación, que han sido extremadamente lentos, muy lentos. Y por eso hemos llegado a este punto de la desesperación. A ver. No me escucho, Edith. Sí. Perfecto. Efectivamente, ahora sí me escucha, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué implicaciones tiene? Retraso. O sea, ¿tenemos pacientes en este momento que tengan retraso en la aplicación de sus medicamentos por este problema? Sí. Que sí. De esclerosis tiene, o sea, es como que tú tienes un medicamento que te da calidad de vida, que te mantiene la enfermedad controlada, y tú tienes tres meses, cuatro meses sin usarlo, ya la enfermedad sigue avanzando. Hay algunas que sí retroceden, otras que no. O sea, lo ganado se pierde. Bueno, Teresa, antes, es representante y trabaja con, sobre todo con los pacientes con esclerosis múltiple, que es con lo que tú vives. ¿Tú le podrías decir a la gente qué tipo de medicamento, o sea, para que se entienda, qué tipo de medicamentos, por ejemplo, debes usar, y para qué, y el costo de ese medicamento? Y de otros que conozca, para pacientes, por ejemplo, con cáncer o con cualquier otra dolencia, ¿tú puedes decir cuál? Claro, yo estoy reumatoide, por eso mis manos están así. Manos, pies, es una enfermedad reumática que no solamente ataca las articulaciones, sino es una enfermedad del sistema del pulmón que provoca diferentes daños, pulmones, riñones, corazón, donde quiera que ella encuentre un sitio donde dañar va ahí, yo uso un medicamento que se llama Maptera, que es el rituzimab, el nombre, la molécula. Es un medicamento biotecnológico y es excesivamente caro, o sea, anualmente son casi 400 mil pesos que cuesta mi tratamiento. Hay otros tratamientos que cuestan menos, pero mensualmente tú lo sumas y son más, 60, 70, 40, dependiendo mensualmente, al igual que esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple tiene dos medicamentos que ahora mismo no están en el programa porque se agotaron. Igual mieloma múltiple tiene un medicamento que los pacientes cuando dejan de utilizarlo, la enfermedad empieza a avanzar y empieza a deteriorar a la persona. Igual en mi caso, cuando nosotros usamos un medicamento que tiene la patente vigente y es el que se usa en el COVID, que es el tocilizumab, el llamado Atenra, que es el que se usa para COVID, para las personas ingresadas con COVID y nosotros usamos ese medicamento porque es un potente antiinflamatorio. Imagínate, hace tiempo, no ahora, hace tiempo se agotó porque se usó todo para COVID. Ahora se ha comprado más para los pacientes con COVID y para los pacientes como nosotros que lo utilizamos. Entonces, también está agotado. Ya hay pacientes que tienen dos meses que no lo usan. Entonces, hemos tenido reuniones con la licenciada Villalba del programa de alto costo. Ella está tratando de mejorar todo lo que ella puede hacer. Ella se ha reunido con las asociaciones de pacientes, con las sociedades médicas, está visitando hospitales. Y nosotros, de verdad, estamos muy contentos con el trato que ella nos ha dado, pero ella está atada de mano. Ella tiene que esperar que la licitación suba, que gane el proceso quien vaya a ganarlo y recibir los medicamentos. Porque la licitación hace promesa. La licitación hace promesa. ¿Y qué dice promesa? ¿Qué ha dicho promesa hasta este momento? Mira, promesa, por lo que he sabido, ellos, al ser un proceso tan complejo, porque son moléculas totalmente diferentes, la licitación, ellos han tenido que modificar muchas cosas. Según tengo entendido, las compras se pasaron a promesa por, según han dicho, que ha sido por un problema institucional. Pero ahora mismo, ya los que están manejando las instituciones, es el Estado. Entonces, yo entiendo, o sea, lo que nosotros pedimos, o que la compra de alto costo, por la ley de compra y contrataciones, tenga algo especial, porque están catalogados como blog, varilla y cemento, como bienes y servicios, se saquen los insumos médicos y medicamentos de la ley de compra y contrataciones, se haga una cápita especial para esas compras, para la agilización de esas compras, porque dependen muchas vidas. O sea, hay 14 mil personas dentro del programa. Entonces, nosotros estamos dependiendo de esos medicamentos, y si se retrasan, lo logrado se pierde. Bueno, pues esta es una situación muy sensible. Deben buscar un mecanismo que funcione, no es posible. Me consta y me han dicho que Promesa trabaja de forma organizada, pero en este caso, estamos hablando de salud, la salud no espera, pacientes de alto costo se llama vida. Entonces, mi última pregunta sería hacerte, si has visto que ya ha tenido consecuencias, digamos que catastróficas en algún paciente. Puedo decirte que han habido pacientes que han recaído de forma estrepitosa, si los pacientes de mieloma múltiple, algunos ya están muy delicados de salud. Wow, un llamado al director de Promesa, y vamos a hablar con él, vamos a tratar de que el director de Promesa converse con nosotras aquí también, a ver cómo se agiliza este proceso. Es una cuestión de burocracia que no puede costar la vida a ustedes. Gracias, Teresa, y bueno, gracias doble, gracias por estar en este programa y gracias por lo que haces. En favor de los pacientes que tienen que tener una voz, y a la sociedad de pacientes, y eso estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese de esta pausa, estoy conversando de un tema que trabajó la periodista Indira Vásquez desde Santiago, los fiscales políticos o haciendo política abiertamente. Regreso de una vez. ¡Gracias!